Luego entenderé que todo se debe a que saqué un tema porque estaba muy al pez Y me gané unos pésimos ver mi pie y todavía sigo preguntando el porqué Pero no lo sé, pero no lo sé, te juro que lo intento negro, pero no lo sé Pero no lo sé, pero no lo sé, te juro que lo intento negro, pero no lo sé Ey, ahora ando condenado, ey, tengo una maldición Cualquier tema que yo hago, ey, condenado para el millón Ahora ando condenado, ey, tengo una maldición Cualquier tema que yo hago, ey, condenado para el millón Condenao para el millón Condenao para el millón Condenao para el millón Yo, yo, ey, 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 yo Yo, ey